Me debieron de haber cachado en el aire Para que no se rompiera No, es que ese güey No, cuando lo fui Qué mala onda, güey O sea, vas a las olimpiadas A competir en uno de los eventos más grandes De todo el mundo Y que te pase eso A representar a tu país No deja eso, o sea Deja tu país a la verga Y te pasa eso justo en ese día Cuando ven las prácticas Nunca te pasó, jamás Sí, güey No, mames Y pues esa lesión es para que ya no lo vuelva a hacer en su vida No, ya no va a poder hacer nada en su vida Va a acoger el resto de su vida Sí, güey Sí, sí va a usar bastones, culio Por lo menos unos 10 años va a usar bastones Mierda No, mames Es que se partió la justito la mitad, cabrón Pero justo A ver, dos putos, güey O sea, si hicieras uno todavía Los dos putos huesos Sí, güey El otro día vi yo un video De un güey que estaban en esos coches En los que van así como que acostados ¿Coches? ¿Cuántos coches? Sí, son como de estos De que van a bajar en rampa Y van así como que acostados Ay, 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 ay Este... Y se fue a estampar en uno de estos de heno De... De... Es una barricada Ajá Y no, mames, se rompió La pata la tenía colgando, güey Las ligaduras... Las ligaduras eran lo único que lo sostenía, güey La... O sea, sí se... Sí se destrozó la pierna, pero mamón Literal No, sí, pero, pero, pero O sea, pero ¿Qué nos armamos con Amumu primero? Eh, yo me voy por Centro Abizal ¿Y ahorita con el que vamos a empezar? Ah, no sé, yo me voy por Centro Abizal Eh, me empecé a poner el manto El... La faldita, pedorra ¿Dónde estás, bato? Allá estás tú Yo me fui a bato Voy pa' allá Yo siempre he querido ese skin de Amumu Está bien, vergas Me encanta Sí, güey Y me salió en una caja, güey Fui mi primera caja, de hecho, que abrí ¿Sí? Me salió este instabuy a la verga A la verga Súbense, suben la E, la W y después la Q Oh, chet Ahorita se ponen... Ahorita se ponen la E Para daño a enemigos Y luego la W Y después la Q Y luego la R Y las, claro Y las, claro O lo hacemos sin... O jugamos sin R Sin R No Se pueden hacerse otro Avisal El este que los ralentiza ¿Cómo se llama? El Relay El Relay, ajá Relay De habilidad como unos 300 No, mamá, me está tirando balazos por tu casa, güey ¿La mía? Ah, no No, por la mía La suya, güey El Brian está haciendo de las suyas Es que como se juntó con el Kevin y es domingo Es día de balazos Es día de balazos al cielo Es día de balazos Es día de balazos al cielo Así lo, así lo abierto Nada más haces eso Y ya Te haces para atrás Y con eso les vas bajando Ayuda Main a Mumu desde la beta Oh, rayos Mierda ¿A Mumu ADC o qué? Ah, huevos Estaría vergas Estaría bien pinche difícil Tipo Belinda, ¿no? Si ya de por sí darle los minions ¿Belinda? ¿Quién es Belinda? ¿Nunca viste cuando me hizo romper una manzana con su cabeza, güey? No, mamá ¿Cómo estás? ¿Cómo te voy? Yo no, Belinda, güey ¿Por eso te digo tipo Belinda? Porque esa vieja Un tipo rompió una manzana con la Esperen, así ¡Pah! Llega Belinda, agarra la manzana Y ¡Pah! 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 Se empieza a pegar, güey! Como si tuviera pedos metales, güey, cabrón Che, Belinda loca, güey ¿Ya escuchaste que Belinda intentó romper una manzana con su cabeza? ¿Una manzana o una sandía? No, era una manzana ¿Era una manzana o una manzana? Dice que Belinda, güey Oh, ya No mames Ni en cuenta Atrás tienen que pushar, si no nos podemos aventar Oh, Dios Pues, nada He hecho eso Durante todos los días Mira, estoy malito de mi cab- Estoy malito, mi mamá dice que soy especial Este, a las... Este, a las... Este, a las... Este, a las... Voy a ir a comprar ahorita Ay, que... Sí, es verdad No, voy a ir a comprar ahorita ¿Cuánto vas ¿Cuánto vas? Diez Diez No, yo voy a ir a 13 No te preocupes No estamos tan mal 14 14 y... Oh, no ma, estas... Orianas están a pez en top Mira, ya en top los tienen como a perras Y aquí, nosotros a ella Las tenemos a perras A las culeras Ah, espera que tengamos ulti Y no van a escapar a ningún lado Si de por sí no corren las culeras Es cierto Solo tienen su flash Y ya uno lo gastó Ah, mierda La cae Ah, en serio Minion Vamos Vete Yo le pego a la puta Hay que ser aquí Me voy lleno Sí Me están matando a básicos Que bestialidad Ah, no mames Ah, no mames Ah, no mames Ahora sí ya muero Ah, huevo No, no te la chingas No tienes mana A morir ¿Y tu flash? Ah, no lo gasté ¿Por qué? Mira, se muere esa Uy, cabrón Esto Cágate Se cágate, boludo Uuuuuh, se cago De todas formas, esto no hice gana Intenta cuando Este, esto es más raso Si no, cuando no estés Utilizando No estás haciendo daño Con las lágrimas Bájalas ahorita Porque bajan un chingo De mana Ahorita las lágrimas Haciendo un chingo De Te bajan el mana De un putizo No, no mames Es neta Sigue, 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 sigue Dale, papu ¿Le alcanzas? Oh my Este tampoco le va a dar Let's flash Let's flash here Paca, paca Bete, 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 bete Puto Ahí está Ahí está Y el suki Pero, pero Los minions Estaban atacándote a ti Yo ahí como de Y a qué hora me dejan pasar Me dejan hacer Miku Por favor Oh, se lo están violando Ahí en top Pobre tipo No, no te enojes tú Ya te enojas Este conmigo Tan rápido No me he hecho nada malo Todavía Ya me voy Ya se enojo conmigo No, dejes que te peguen Yo quiero farm Oh, fuck No soy 6, güey Va a ganar el juego Este enlitz se gana ¿Cómo es lo del Graves? Ya casi somos el Sí, a huevo El Graves casi perdemos A la verde Nada, ya ha visto verde aquí Hombre Ni cómo ayudarte No, así te puedo ayudar ¿Cómo crees? Ah, se me acabó el mando Y va a poner útil Vete ¿Tienes TP? Sí Te regresas Ese vato Qué pedo Cúrate a Mumu A huevo haremos Backdoor Vamos a hacer a Backdoor Con a Mumu A la verga No mames No hace nada de daño El culero Contra torres Ay Oh, tengo unos guantecitos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me vieron así las manos? Ok, se fueron Madre Sabes lo que Sí, pues a huevo Ya con el ulti la Mumu Domina Eras Hace un chingo de daño El ulti de Soryana Más feo que el culo Está este tipo de juego Y me gusta mucho Por este tipo de juego Como todos tienen El mismo personal Pones que todos sean a Mumu Sí Sí Todos juntos Con el mismo campeón Y le echan la culpa De que la eligió A la verga Entra Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya te muriste Ah, güey Ah, pues valió verga Y tú, ¿qué anda? Desentregaste sus cosas ¿Qué te dijeron? 15% De nada Pues es que cuando Escuchas oído biónico Lo primero que piensas es Pues no, pues Ya no escucha bien el señor Y pues Necesita un oído Creo que le debimos De haber comprado Creo que le debieron De haber comprado algo Para escuchar Muy bien ¿Quién me sulta? Ah, no, no Quien me sulte Uh, te ha ganado ¿Qué tienes, Oriena? Ay, no, no, no Están muy en la torre Nada, nada Soy una pistolota Aguas Corre, acá Nos gankean Putas A mí me gankean La verga Putas Ah, rayos Si alguien me ayudara en top Pues estaría mejor Nos gankean Es que ese vato del José Anda mamando Ay, vergas Por mí, güey Picándose el culo Ahí van Ahí van a ayudarte Digo, ya estás muerto Pero ahí van a ayudarte Mira esa cutan Más fea Ahí les voy No me tiraran Mi torre Si tuviera TP Caería, pero no Pero yo sí No, ya están hasta el sur Hasta el sur Hasta que hace su pinche madre Cagaste Cagaste, boludo Y ya se cagó Dot flash Ah, no te muevas Ah, de aquí no sé ¿Dónde va el bato? Algo de un Por puta No me güey No tengo mana ¿No hacemos dragón? ¿Dragón? Sí, sí, sí ¡DRAGÓN! Casi te vas Es que estaba pensando En qué objeto hacerle Con mana Ya no me acuerdo Que decir Que le consumía con mana Pero me acuerdo Que no le hacía mana Ah, pero camina Hacia el dragón Pendejo ¡Somos mid perras! Vayan mid ustedes Yo no tengo mana Jodita Ni la dejamos utilizar ulti Eso es lo cagado de Amumu No los dejan moverse Para nada Plashean los culeros Pero no se alejan De tu radio De tu radio del ulti No rayos Oh shit LOL Ya voy Ya voy Tengo ulti Y si nos hacemos resistencia magica ¿Por qué no te lo has hecho, güey? La neta No Ah, se hicieron el Cetro Uff Nah El cetro de viznual Es para las niñas Ja, puto También el corazón Pero en este caso No le disparan tan rápido También se pueden hacer Para mana Mana, mana No, bueno El guantelete También El guantelete Está rotísimo Esta mamada ¿Qué me iba a hacer? Ah, sí El relay 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 ¿Cómo se me hace? Aquí estás Ah, sí Pero primero las botas ¿Y si nos hacemos heraldo? Pues vaya Y si Melá me hizo un huevo Cierto Pues háganselo Diles Pero pues ahí están Ahí están Las brujas Las brujas Las brujas del 81 No, no Las brujas del 81 Ya lo hicieron Oh, oh Ya fue Oh, oh Oh, oh No, no No Ni cómo ayudarte Güey Eres un caso perdido Eres un caso perdido No, es que ni cómo ayudarlo El pobre Lo empezaron a rodear Por todos lados El pobre Supida zorra Ahora ya se van a hacer El El heraldo Que se lo hagan Que se lo metan Por el culo Si quieren No lo miden Ya ya me robaron Mi idea Eso es injusto Ay No, no te vayas Casi o qué Casi 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 Pero casi me voy con ella Si me mato Esas veces que dicen Ya valió verga Y no valió verga La sentiste Si La sentí adentro Ahora si que sentiste La del burro Ten 3 mi ulti No tengo nada Ahí está No Dios Doble Viste ese flash De padres Carlos Ah huevo No Me fijé más En mi ulti Que no estaba saliendo De hecho Ni me interesó ¿No? Casi Casi Oh buena Q papu Me morí Los huevos No Los pendejos Ah huevo Aunque te mueras Te da risa Please Dice El vato ¿Quién es el pidiado De ellos? ¿Crees que va a ganar? El de Mad God Y de Fausto Crack Y Swiggins Perdón Guacala Guacala Ayuda Mira nuestros minions OP A huevo Si están de la línea OP STP Mira en Rathbun A huevo La agarré Vamos Si quieres Digo Digo Dale Papu No tengo La agarré Aguas Ese es el pidiado El Swings Ah no mames Ese es el pidiado El De Faustus Crack ¿Tienen ulti? ¿Alguien tiene ulti? Yo ¿Nadie? Yo No hay más Estás aquí Mijo Oh perdón No me sirves 30 el ulti Ahí voy Daño colateral Daño colateral Oh shit No andale agarré Colateral No le sirve ulti No mames No mames No mames No mames No mames Si pero no Ah no Yo no me lo lleve Chiquis Oh dios Aguevo Las pentaleamos Oh casi ace Huevo Quien Quien Lo que una se fue para acá Quien dijo que la momo No es bueno Dragón Vamos Drake Quien dijo que No sirve El vato de Dova El que va más Más fidiado Ajá El que más fidiado De nosotros Ajá Yo llevo Una kill 6 muertes Y 5 asistencias Yo llevo Dos kills Y 6 muertes Y nosotros Diciendo que estamos Bien vergas En línea Yo llevo Tres kills Y he muerto Cinco veces Si claro Me arrumban las muertes Ay si Sin mi no matas Huevo Oh mira A fuerzas Ahí voy Ahí voy Ahí voy Sobrevivan No que no fueran Iba a pasar el ulti Pero no Fue un placer En conocerte Esos Están bien fidiados Los fidiamos Bien cabrón Al principio Fue un placer En tocar con ustedes Necesitamos flashear Los 5 A la verga A ellas Putas No 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 Uy no me matan Ya viste mi habilidad Oh Ahí se murió We por pendeja Se murió Oh No 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 viste a la mierda No se murió La perra No Hola Hola Buena Ustedes noputan la calamarda Ustedes no es la calamarda Ella no tiene Oh Dios Buena José Buena es la calamarda mínimo tienen la torre de mid, no digo, no digo, ya lleva mucho de pie es lo que estaba haciendo, pero ahora me decía que me fuera a mid necesitábamos me necesitaba oye me estoy curando como que un poquito de todo, si mira llevo 10, 10, 2, 10, 2, 10, 9, 2 que tienes puesto? es el dragón es el dragón, eso dice se la robe pues si ay pinche minio es la que te mata es la que te mata es la que esta en fin la huevo me la lleve yo buena esa calamar no la dejen mover que me va a matar matenla no 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 se la aplicó bien sabrosa eh se la aplicó se la dejó caer redondita oh my god hasta sentiste el orgasmo vamonos que nos remientan uuuu oh shit ulti pro pro ulti por esos ultis te cate te cate por ti no hay dragón no digo esto madre voy a hacer los lobetes 4% otro dragón del infierno no me echo las botas con razón corro tan lento jajajaj si wey si no mames si no babes ah no babes ah no babes ah no babes hay que hacernos la la de esta cosa la mascara corre para acá wey que tanto haces pero esa es de los ultimos es de los ultimos no no tengo matar no tengo matar si quieres se la puedes hacer al principio pero pues casi no hace daño casi no sirve oh shit no le di oh dios no tengo mana no tengo mana bandaya muy buena ese vato es el feed te la chingaste y te la ching te la chingaste te la chingaste te la chingaste oh shit vamonos aguas 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 guard 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 ahí esta el guard ah ah pero ya no me sirve ya estoy cerca wey que pedo no mames vete a la verga que pendejo yo digo alguien que proteja top ahí me hubieras dicho antes de tirarme SP jejejeje pe open no pues el que llegando a la la linea ah pues tu golden uy estes buenísimo para el No estás bien puesto, dice, creo que estás bien puesto Tú que sí desayunaste Me faltan 10 ¡Listo! ¡Oh, mira, papá! ¡Me la saqué yo! ¡No, yo no, papá! ¡Me dio un panic attack! ¡No, people! ¡Hija de su puta madre! ¡Ah! ¿Qué más me hago? ¿Resistencia con AP que hay, güey? El estandarte de no sé qué El que le da un escudo a los minions ¿No los decía Grandin? Les da un escudo que los hace invulnerable al poder de habilidad Al poder de habilidad ¡Ajá! ¡Anda, mames! Esta tipa se flasheó para matar, güey ¡La culera! Creo ¡Pinche mierda! Ah, mira, está bastante bien, de hecho Vamos a comprar uno Yo me voy a hacer el guante Pero no tienen armadura No importa Vale verga Me vale verga Me vale verga Bueno, así me voy a hacer este Vamos, ¿qué más? ¡Ah! Me voy a hacer el gorro a la verga Jajaja Como cuando ya la vida te vale verga A ti ya la vida te vale verga ¡Vamos, dragón! Vamos, vamos Ahí voy Sí Digo, no sé rápido Pero soy constante Oh, mira este ya Ayuda ¿Te ayudó? Sí, 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 sí Snap ¿Para qué necesitas ayuda? Total que ni quería ayuda, dice ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Loco! ¡Dios! ¡Vamos! Pero así se hace ¡Jajaja! ¡Me lo robó! ¡Woohoo! Eso es una pistola Me hizo una doble Vamos, mid Vamos, mid ¡Perras! Vamos por el barrio No mames No mames No mames No mames Ese ulti nos hubiera servido hace rato ¡Oh, Dios! Tengo ulti Yo no en un minuto Tienes el... Ah, no Nada, nada Pene, pene, pene Astras Ah Sí, te lo llevaste así, ¿verdad? Sí Che, mierda Estoy KT1 Ah, está en chofe Sí, sé que es KT1 Agua, es que te van los de mira Loool, es que ya pegamos, pero cerdo Y les aguantamos, peor Amumu está roto, güey Quien lo niegue, está pendejo Yo lo he dicho Lo dije o no lo dije Vamos, 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 carlos, carlos, carlos Ven, 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 ven Ya voy, ya voy, estaba esperando el blue, pero esto vale más la pena ¡Aaah! Hija de puta, se flasheó la culera Ahora sigo, con que se muera una, ya es ganancia No me robes mi blue, hazte para allá Ya me robaste el grandote hace rato No, déjame mi blue No seas culero No seas puñetas No seas... Te mamaste, puñetas ¿Cómo? Ah, sigue un dragón de aire ¡Aaah, te puñetas! Vete a la verga, puñetas Está bien cagoso Jejeje El wey trataba de ser este... En serio, ¿no? No, 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 déjame, déjame Ey Júrame, dragón Sori e keton Ah, no ¿Qué pedo? Mira Y el minion ¡Hasta para todos culero! ¡Qué pena! Si aguantas, si aguantas Te mamaste puñetas Puta madre ¡Ya mames, tengo a tus labios! Jejejeje Júrate a la verga Llegó todo el mundo ¡Oh, shit, wey! ¡Nos ultiaron todos a la virga, wey! ¡Nadie gastó su ulti más que yo, wey! ¡Qué estúpidos, cabrón! No Yo apenas acabo de llegar ¡Es que soy nuevo! Mancos de mierda Mancos de mierda Te amaste puñetas Puñetas Oh, sí, ahí están Ah, sí, ahí están Algunas están haciendo AD Para allá Para allá Para allá ¿Por qué ninguna de ellas se hizo AD? Yo me hubiera hecho AD Sí, un ultiaron Ah, no tenía ulti Ah, no tenía ulti Tú ve por allí Ah, puta, ya se escapó ¿Cuánto le falta al galón? Un minuto Oh, mira, tengo los buffos Me siento un dios Ya tengo ¿Sabes qué? Hasta me voy a hacer este rojo Nada más porque ya tengo un rojo y lo quiero aumentar Sí Lo quiero subir un nivel Rojo nivel Rojo nivel 2 Ah, huevo El vato El vato Creo que hay que empezar a tirar a torres, compañeros Creo que así va Digo, estaría Estaría chido Deja de hacerme daño Puta Oh my god Esa vieja tiene el heraldo ¿Quién estás? ¿Estás tú solo? No ¿Quién no tiene el ulti? Yo tengo ulti Yo también Ya tiene, ya no lo tiene otro Agua al wey, no, no, no Pues no quiere que me pegaran Si te pegan una vez ya mamaste Te la arrebentizan Ah huevo, está flasheo Soy el único que no tiene sus otra abismal gay No, está a punto de salir el drague El dragón El dragón 21 Vamos a poner un guardaquillo por aquí Vayao Puta Cool Vamos pues Ah sí, vamos 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 baja Colateral 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 Wey, está enviando Team Pyro Colateral Colateral Muerte puta Puta En serio Neta Mátala Gracias Falta el de aquí Mira, ahí va Mira, aquí puede tirar esta torre Voy para allá Ah huevo, voy a hacer este Pinche pistola Hashtag A la verga El cinturón Hashtag 01 Voy a hacer A la verga A la verga Ahí está voy yo, ahí está voy yo, ¿quién? Ponte un guard cerca No tengo guard Vamos dragón Vamos, vamos, vamos Si me lo chuto yo solito Ahí sí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya está uno atrás de ellas Ya está uno atrás de ellas A huevo, no sé cómo lo hizo pero a huevo Ah, está afiliado, sí es cierto Es magia, magia negra Te vieron Te vieron Te volvieron a ver Te volvieron a ver A huevo, a huevo A huevo, ese que se hizo el velo De la banshee, está bien De chido De chido De chido, de chido, de chido, de chido De chido, de chido, de chido Vete a la verga Vete a la verga Me violaron Nos violaron No, pues ya valiste verga Tú también Ah, puto El puto El puto Se salió del closet ¿Qué es? ¿Qué pedo con ustedes? Tienes más skill que yo Yo te estoy enseñando a usar a Mumu Así como tú conmigo Así como yo te enseñé a usar a Grapes Ajá Primero esa Split Pusher A huevo Qué pendeja Un dios Yo voy por... Yo voy por ella Ah bueno, aquí te aparezco Háganse su blue o algo así Pégale loco si los nos tiramos Ya se fue la de acá de top Aquí está Ya llegó Voy a pichear por acá ¿Se puede? No Está formando Me violaron Todos violaron a todos Qué rico ¿Me hago el eco o qué pedo? Ahí nos hizo la cura Mejor el sombrerete wey El sombrerete El sombrerete Voy a hacer un rojo Voy a hacer un rojo nada más Porque me siento chingón Y de ahí proteges, ¿no? Please Ven, a la verga ¿Te quitas por allá? Ya que vieron los tres a su equipo No Yo voy Es que ya tienes ulti Mira ¿Esto algo? Sí, sí Atentalo AHHHH NOMAMES AHHHH NOMAMES Lo intenté, lo intenté y sigo vivo Vengan por mí, vengan por mí, ok, no, a la verga Ya se hizo un AD, AD AP, ya viste ¿Y si hacemos varón? Era lo más inteligente de hacerse Digo, con nosotros está difícil porque hacemos daño solo por habilidades Pero con ellas yo me voy a echar bien, perfectamente Ok Le voy a hacer... Un velo de la banshee Nada más porque soy bien, verga Yo ya estoy full Y ya me hice el cinturón gesteca, la verga ¿Vamos dragón? ¿Cuál dragón se hace? Varón ¡Vamos varón! Vipor ¿Tienen ultis todas? Sí, acepto yo Guardián, guardián Tu y yo Tu y yo Yo la agarro ¡Woo! Vamos Ahí viene, ahí viene la banda Volvamos a hacer aquí Un bait No, pues... ¿A dónde te quería ir? Vamos a ganar acá Se fue el Chris No sé, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! Ya vamos a hacer esto No sé Espera, no se fueron Es que no podemos hacerlo tú y yo solos No ¡Mira Blue! ¡Mira! ¡Un enemigo! ¡Aquí! ¡Aquí al! ¡Uh! ¡Uy! Me salvó la pared Me salvó la pared Salvada por la pared ¡Oh, shit! Sí, se lo hicieron ¡Sí! ¡Ay! Aguas con la filiada Esa es la filiada ¿A dónde hija de puta madre? ¡Lol! ¡Lol! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pipo! 14, 14, 36, 35 Un poco ¡Lol! ¡Ah, huevo! Lo que mete Ya es la filiada, güey Eso ya es nivel 18 Y tiene racha, güey ¡Lol! ¡Madres, güey! ¡Ah, carré! ¡Ah, no! ¡Carré, carré, carré, carré! ¡Carré! Está el dragón, güey ¡Vamos, dragón! Está el dragón máximo Pingales pa' que vayan Si no... Se van a picar el culo nomás Me gusta picarme el culo Comentarios random Ya sé ¿Qué onda nos decía? Ya no hay encantamientos de las botas, ¿verdad? No No supe ni por qué nos quitaron Porque le pusieron a la bota... A las botas el correr rápido Que era lo que más agarraba a la gente ¿Me imagino? Digo 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 Ya murieron nuestros aliás Nuestros aliás Nuestros aliás Nuestros aliados Y Chris No sé Se quieren hacer dragones Estos vatos Los vatos Los vatos Atrás, atrás, atrás Te va a atacar El dragón Todos tenemos ulti No sé que se murió ¿Quién se murió? ¿Quién tiene más vida? ¿El varón o el dragón? El var... El dragón ¿Este dragón? Ahora Claro que sí Uy No 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 sé No sé Sí A la verga No mames Por poco ni la matamos Si Ulti 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 Ah bueno Doble Ay te la robas Mierda ¿Por qué? Si yo tiro el ulti Mierda Finche culero No mames Uy La salvada que te metí No Dragón, dragón, dragón people Denle 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 guanita Que alguien le de acá Wey Dame la merda Va a reventar wey Que a mi no Muévete de ahí Pinche muero Se reataqué ese vato al fin Al fin Y tiene mucha vida Si Verga Ya muérete no Es que se esta quemando wey Se cura más de lo que le quitamos Se cura más de lo que le quitamos Ya se aumentan los buffos no? Si Al doble Que percas Ok Voy a hacer el rock Un velito de panche Que tenemos de dragón eh Y ya tengo Ya estoy full Vamos a ser unos grandes Soy grande Soy grande Soy grande Metemos un ignite Vamos a poner Visión en el varón No más porque Porque support Y ya sabes Aquí no se escapa el miedo El puñetas Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No les caigo para el lado Colateral Colateral Vamos, vamos, vamos Colateral Aquí tenemos alfideado Eso Colateral Soy grande Soy una momo Cabezón Soy un cabezón Y no tienes amigos Aucho GG Me haces basura Me lleno a encontrarla No sé Verga Por kill GG please LOL El Chris hizo el Sonya No mames Valiéndole Valiéndole Verga